Bueno, doctor, vamos a ver cuántos aceites nos dan con estos kilos. Mirad, ven acá. Estos son los kilos que hemos traído. 491 kilos. A 0,41 céntimos nos la pagan. Ahora vamos a ver cuántos aceites nos dan. Corta cámara. 26 litros nos salen con 491 euros. A 8 euros el litro, ¿no? 8,50. A 8,50 litros, nos cuenta aquí el maestro Molinero. Aquí tenemos el albalán. Un aceite bien bueno que hacen estos aquí. En el morido del tiempo. Esto es el gusto de... Estas son las batidoras. Estas son las batidoras. Vamos a ir al control en un rato que estuvimos allá. Mirad que buen color tiene este aceite. Esta es recién hecha. Aquí está la lleno. Esta es hecha a la noche. Nos da 25 litros. 26 litros. Otra como sale. Mira, mira. Vaya color más bueno que tiene. Qué color más guapo tiene este. Hostel. Que sepáis lo que vale el aceite. Bueno, bueno. Pues ya tenemos para pasar del paso hasta que tengamos más. Grava, grava el molinero. No, no, que yo soy bugeo. Bueno, bueno. Bueno. Hasta luego. Venga, hasta luego. Dos horas de aceitunas. Tenemos 26 litros. Nos vamos. Bueno, autóctono. Pues ya hemos llegado a la base. Y vamos a probar el aceite que nos han dado de las aceitunas que llevamos allá. Ahí llevamos, ya lo habéis visto. 4.491 kilos. Que estuvimos cogiendo unas que nos habían quedado en la parcela. Miriam necesitaba aceite. Dice, vamos a comprar. Y nos compré aceite. Llevámonos que nos la cambien. Nos las han pagado las aceitunas a 45 céntimos. Y el aceite te la venden a hacer al cambio a 40 y algo la garrafa, ¿no? Miriam. 42. A 42 euros. A los 5 litros. Nos han dado 26 litros. Vamos a echar un poco para que la veáis. Hay dos opciones. Una, que lo cambias así. Que esto sale más caro, claro. O que tú deshagas tus aceitunas. Pero este año sale muy caro de deshacer. Entonces, sale caro. Entonces, nos han dado estas garrafas. Y esta que es la de un litro que queda. Estas son de aceitunas que están hechas ayer. Ayer no me pude traer aceite porque no tenían. Es aceite reciente de... Estas de otras aceitunas que no serán las mías. Pero son de gente de aquí de la zona que son buenísimas. ¿Sabéis? Y aquí, bueno, vamos a probar el aceite este. Mirad. Y vamos a juntar un pan. Con pan. Y esto es lo que hay. Aquí en el mundo rural, el que pasa hambre es porque quiere. Esto sí que está bueno. A mí me gusta echarle también ajo. Mira. Mira cómo pone el pan. Está buenísima, Miriam. Prueba. Toma cámara. Ya, sí. El que pasa hambre es porque quiere. El que pasa frío es porque quiere. Los de las ciudades vais a tener un problema. Voy a comer aceite, ya. Si supierais lo frágiles que sois los de las ciudades. Sois tan frágiles, tan frágiles como faltemos en el mundo rural. A ver qué vais a comer. A ciudades no podéis hacer esto. Veis como yo a... Ya le voy a seguir cogiendo aceitunas para hacer aceite. Voy a tener un montón de litros de aceite. Como yo todos los autóctonos de aquí. Vosotros en la ciudad, todo, todo... Tendréis dinero, pero nunca tendréis estas cosas. Las tenéis que pagar. Y por eso cada vez los poderosos los saben. Y cada vez quieren tener más sometida la agricultura y la ganadería. Porque con esa, con la agricultura y la ganadería, con el sector primario van a dominar el mundo. Y lo vais a ver. Porque vosotros necesitáis comer. Y la mira que aceite es más buena. Pues bueno. Ya iré viendo más vídeos que ahora iremos a hacer aceite más adelante. Ya haré una maquila porque ahora nos rinde mucho. Rinde un 7%, creo. Y ahí tiene mucha agua. Mejor cambiarla y salimos mejor. Y ya tenemos aceite para estos días hasta que tengamos ya aceite de nuestra producción. Nos vemos autóctonos.